Gloria a Dios, me hace falta una buena foto en esta mañana con este púlpito, este púlpito está poderoso Dígale a quien tiene a su lado, comenzaste bien esta semana Ahora díganselo con un poquitico más de fe, comenzaste bien esta semana No sé si usted tiene idea de por qué se lo estoy diciendo, pero mire el domingo es el primer día de la semana Y usted hoy se levantó y se vistió no para ir a trabajar, no para ir a comprar Sino que usted comenzó esta semana viniendo a la casa de Dios Abriste tu clóset, mira, abriste tu clóset y escogiste una ropa para venir a buscar al Señor Tu esposa y tú o tu familia estuvieron conduciendo hasta este lugar para estar juntos y en armonía Y dice la Biblia que aquí ahora mismo, ahora mismo hay bendición y vida eterna Levanta tu mano y agárrala Y resulta que la primera noticia que vas a escuchar No es que hubo un accidente, no es que se reunieron nuevamente el gobierno cubano y el americano En este día la primera noticia que tú vas a escuchar es la palabra de Dios para tu vida Le estás dando hoy, le estás dando en esta semana la primicia al Señor Dale un fuerte aplauso al que vive por los siglos Él es poderoso, nuevamente reverendo gracias El miércoles le di gracias de todo corazón Anoche le testeaba reverendo Le decía a él que cuando un hombre de Dios ha dado tantos frutos, lo mismo en Cuba que en Estados Unidos Esos frutos, ya ustedes saben la historia, es al que le tiran piedra Yo le dije no sé cuántos te honrarán o te agradecerán Pero mi familia y yo pactamos contigo fidelidad como lo hemos hecho con el obispo Le honramos nuevamente gracias a la prima Que está ahí ayudándonos Y siempre acogiéndonos Mi bella esposa está conmigo Muchos intentaron conquistarla pero yo fui el que lo logró Así que ahí está Y ella hermosa paseándose por toda la casa ahí de Pinal del Río por la iglesia Y yo no me atreví a hablar con ella Y resulta que cuando hablé con ella, ella me dijo ¿Y por qué esperaste tanto? ¿Por qué esperaste tanto? Tengo la bendición de que está mi hermano David aquí también Con su novia, su hija, levante la mano Es una bendición Ya le mandé una foto a mi mamá Bien, la palabra de Dios Porque si no después al final tengo que redondear La palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 2 Verso del 1 al 3 Vamos a leerla con atención, con reverencia Primera de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 3 Voy a empezar a leer Llegaron los días en que David había de morir Y ordenó a Salomón su hijo diciendo Número 1 Yo sigo el camino de todos en la tierra Esfuérzate Número 2 Sé hombre Y número 3 Guarda los preceptos de Jehová Andando en sus caminos Observando sus estatutos Y mandamientos Sus decretos y sus testimonios Y fíjense bien De la manera Que está escrito Para que prosperes en todo lo que hagas Y en todo aquello Que emprendas Señor tu palabra Es poderosa Tu palabra Señor es santa La hemos proclamado Ahora te pedimos Señor que nos hables Porque hemos venido a eso A escuchar una palabra Me pongo en tus manos Toma el control Señor Ministra los corazones Y todo lo que quiera entretener Toda perturbación Todo pensamiento inadecuado Que quiera venir ahora Señor A estorbar tu palabra Toda inquietud Tú le estés reprendiendo Le estés echando fuera Y tomes el control En esta mañana En tu nombre En esta tarde Amén Y amén Puedes sentarse Me gusta como comienza este pasaje Llegaron los días en que David En que David tenía que morir Porque todo hombre tiene que morir Esos son los días que Pensamos que nunca van a llegar Pero llegan Y me gusta la madurez Con que David Enfrenta ese tiempo Consciente de que ya estaba Terminando su Su andar por la tierra Llama a Salomón Y le dice Sabiendo él Que Salomón iba a ser El sucesor del reino David lo llama Y le dice Hijo quiero revelarte El secreto de mi éxito Y no le vaya a coger miedo A la palabra éxito En esta tarde Porque si de algo Yo estoy convencido Es que Dios permitió Que usted naciera Para que tenga éxito Ahora éxito En sus caminos Ahora si apláudale bien El miércoles Cuando predicamos Agarrado de una palabra Decíamos que Dios permitió Que llegaras A esta nación Para que tuvieses Éxito Y le dice Te quiero revelar Mis secretos Recordemos que David Fue conocido Como el gran rey de Israel Un hombre que reinó Durante 40 años Con un poderío militar Éxitos extraordinarios La nación creció Sobre todo Llevó a Israel De nuevo A buscar al Señor Trajo el arca del pacto Y antes de morir Quiere darle el secreto A Salomón Y lo primero Que le dice Es Esfuérzate Tú sabes por qué Porque nunca vas a llegar A ser un buen rey Ni vas a llegar A tener éxito Sin esfuerzo Porque lo bueno Cuesta caro ¿Lo sabías? Yo me maravillo Las personas quieren Tener resultados Sin esfuerzo Hoy estamos aquí Yo he tenido el privilegio De ver Los tres lugares De predicación De Jesucristo De única esperanza Vi el primero En el ministerio Vi el segundo En una segunda planta Y ahora Hoy estamos disfrutando Su éxito Usted nos dijo Un día allá en Canaán Voy a preparar morada Hoy estamos aquí En la morada Y se va uno Y viene otro Pero esto Ha costado esfuerzo No solamente Del pastor Sino de los líderes Ha costado esfuerzo Ahora En el pasaje paralelo De primera de crónicas 28-20 David no solo le dice Esfuérzate En este primer punto Le dice Anímate Esfuérzate Y manos a la obra Porque hay mucho que hacer Pero lo primero Que necesitas Para esforzarte Es animarte Lo decía el pastor Ahorita Primero tiene que Entrar a tu corazón ¿Sabes por qué? Muchos ahora mismo No se están esforzando Porque no están animados Han dejado Que el enemigo Le robe el ánimo Le robe la motivación Para vivir Le robe los sueños Y usted tiene Que recuperar eso Usted no puede ser Alguien que respire Usted no puede ser Alguien que camine Tan solo Usted tiene que ser Alguien que respire Porque está viviendo Con un sueño Usted tiene que ser Alguien que camine Porque va a un lugar Al lugar Que Dios le ha mostrado Consciente de que La hora No es el final Tú estás ahora Donde tal vez No quieres estar Tú estás ahora En el sitio Donde tú no estás Orando para estar ahí Pero tú te vas A dar ánimo Tú vas a decir Mi mismo Anímate Porque viene algo mejor Lo que tienes que pasar Por este tiempo Dáselo fuerte Si se lo vas a dar Todo va a costar trabajo Cuando yo llegué Al tabernáculo Recién salíamos De Santiago de Cuba Diez años Hicimos un templo Con la ayuda de Dios Hicimos un distrito Hicimos una congregación Yo no quería ir Para el tabernáculo De hecho Cuando llegué Al tabernáculo Dije Señor Que culpa Tengo yo De las cosas Que hacen otros Porque me mandas A mí aquí Esto es muy grande Esto no tiene nada Que ver conmigo Yo me sentía pequeño Y luego cuando voy al culto La bienvenida Imagínense despedir A un pastor De diez años Una despedida Grandísima Yo me sentí Un obispo Esa noche De despedida Cuando llego Al tabernáculo Me dan una bienvenida De misionero Laico Y yo empecé A llorar En la adoración Y Dios me habló Ese día Y me dijo No te quejes Gánate en este lugar La despedida Que te ganaste En Santiago de Cuba Y me dijo Dios Los comienzos Siempre Son Difíciles Usted tiene que animarse En esta mañana Usted tiene que ver Las cosas Desde otro punto Usted tiene que creerlo Mire Si usted es una persona Que no tiene fe A usted no le pegue Esta iglesia Porque esta iglesia Es de fe El pastor de esta iglesia Es de fe Si usted no es una persona Apasionada No le pega A esta iglesia Porque esta iglesia Es una iglesia Apasionada Y los pastores Y los líderes de aquí Son apasionados Y si no te gusta Oír hablar de fe Ni de pasión Vas a tener que buscar Otro predicador Porque este predicador Yo lo conozco Hace 21 años Y nunca he escuchado Otro mensaje Que no sea fe Y pasión Por las almas Mira no nos podemos Quedar todo el tiempo Mirando los riesgos Hay personas Que no se animan A hacer nada Porque calculan Los riesgos Y si no sucede Bueno y si sucede Hay muchachos Que nunca se atreven A hablar con una muchacha Porque si me dice Que no Bueno si te tiras Y no funciona Por lo menos Te queda el consuelo Que por ti no quedó Pero si no te tiras Te vas a quedar Con el sin sabor Del fracaso No yo prefiero Quedarme con el sin sabor De que lo hice No funcionó Porque no fue Dios Pero me lancé Ella es linda Tú eres lindo Ella es buena Tú eres bueno Ella es una sierva Tú eres un siervo De Dios también Mira esa muchacha Está esperando Que alguien se lance Los problemas Van a venir Que es lo que hay que hacer Frente a los problemas Lo que David estaba diciendo Hijo Ser rey es una bendición Pero vas a tener que esforzarte Que animarte Mira Venir para la yuma Es una bendición Pero cuando tú llegas aquí Te das cuenta Que esta es la llama Y que tú vas a hacer Frente a los problemas Vas a huir Vas a ignorarlo No, los problemas Se evitan Pero no se ignoran Si tú puedes evitarte Que se den Ok, felicidades Pero si se dan Tienes que enfrentarlos Díselo a que tienes A tu lado Tienes que enfrentarlos Tienes que enfrentarlos Y te voy a decir algo Esfuérzate Porque mientras más Tú te demores Para enfrentar Los problemas Peor es Mientras más Tú te demores Para animarte Peor es ¿Tú sabes por qué? Porque la situación No va a mejorar Va a empeorar Si tú no haces algo Si tú no enfrentas Tus problemas Tus gigantes Tus gigantes Van a crecer más Cuanto más No creció Goliat Goliat medía Unos tres metros Pero creció Mucho más De tres metros ¿Por qué? Porque el ejército Lo dejó crecer Lo dejó crecer Lo dejó crecer Durante cuarenta días ¿Sabe dónde creció El gigante? Aquel en su mente Cada día Lo veían más grande Y Goliat no había aumentado Un codo más Pero llegó David Que ahora le está pasando El sidía a Salomón Y dice que no lo aguantó Ni por dos días Ni por tres días Ni por una semana Ni por un mes Ni mucho menos Por cuarenta días Solamente Lo toleró Un día Y dijo Yo voy contra ti En el nombre de Jehová Hay pastores Que tengo un problema Pártelo el brazo Eso se dice en Camagüey Pártelo el brazo ¿Qué te pasa Cuando te duele la muerte Y no vas al médico? En el caso de Cuba Que es gratis La carie Sigue creciendo Y no vas por No vas por conciencia Pero después vas por dolor Y ahí es peor la situación Mientras más tú dejes crecer Las cosas Que ya tienes que hacer Que tienes que esforzarte Que tienes que levantarte Que tienes que animarte Peor va a ser Dicen que los caballos Ven con aumento Y por eso dicen también Que le temen al hombre Y se dejan dominar Por el hombre Si los caballos Nos vieran del tamaño Natural que somos Me parece que a lo mejor No estuviésemos andando En caballo hoy en día ¿Hasta cuándo vas a ver Los problemas con aumento? Mira los problemas Desde la óptica de Dios Y entiende Que aunque sean grandes Que aunque haya gigantes Que aunque sea difícil Tú puedes derrotarlo Porque contigo está Dios Contigo está Dios ¿Dónde está la hermana Que tiene que aparecer La vivienda rápida? Contigo está Dios Contigo está Dios Tú eres responsabilidad de Dios Gózate en este mensaje Alégrate Ya Dios tiene la solución ¿Cuántos lo creen conmigo? Una vez que te decidas Animarte Una vez que te animes Y empieces a esforzarte No te canses de la primera Porque nos animamos Escuchamos una palabra Como esta y decimos Ahora si voy para adelante Ahora si voy a hacer Lo que tengo que hacer Ahora si voy a salir A buscar trabajo Pero cuando empezamos Te das cuenta Que no es tan fácil Por eso le dice David a Salomón No desmayes Los proyectos de Dios Tienen dos cosas Una Éxito Dos Oposición Ah porque es de Dios No voy a tener contratiempo ¿Cuál de los caudillos de la Biblia No tuvo contratiempo? Tuvieron victoria Pero tuvieron batalla Y yo te pregunto ¿Y cómo tú vas a tener victoria Si no tienes batalla primero? Tiene que haber batalla Para que haya victoria Diga conmigo Los proyectos de Dios Además de éxito Tienen oposición Da ese aplauso más fuerte ahora Siempre habrá obstáculos Siempre habrán oposiciones Siempre habrán contratiempos El enemigo va a querer levantarse Todos estos van a ser factores Que te van a querer desanimar Robarte la fuerza Decir ya se acabó No voy a seguir hacia adelante Pero ahí es cuando tú tienes Que confesar todo lo contrario ¿Recuerdas el miércoles Los que vinieron? No Yo si voy a seguir hacia adelante Yo me voy a levantar Yo no voy a desmayar Yo no me voy a rendir Yo tengo una promesa Yo creo en el Dios Que me ha hablado Yo creo en el Dios De las Escrituras Que difícil lo vieron Los jóvenes que fueron cautivos A Babilonia Dijeron mejor Ni ofrecer resistencia Vamos a dejarnos Contaminar Pero Daniel dijo No Yo no me voy a contaminar Yo no me voy a contaminar Yo tengo un lema Para mi vida Yo acabo de perder Unas 85 libras de peso Aquí he ganado Como unas 5 más Estoy menos 80 ahora Ahora voy para Cuba a correr Pero no fue fácil 5 de la mañana Sonaba el despertador A orar A las 6 para la pista Pero tenía que hacerlo Porque ya me estaba enfermando Y sabe una cosa Que yo decía corriendo Claro que yo daba Claro que cuando Estoy corriendo ahora 10 kilómetros A trote medio Pero claro que cuando Yo empecé a correr Y yo decía No puedo más Pero yo decía Come on Come on pastor Come on preacher Come on Come on Tú si puedes Tú si puedes Todo lo Y yo decía Una vuelta más Una vuelta más Y así te digo yo Oye anímate Una vuelta más Y sabes lo que yo decía Mi lema Tú sabes cuál fue Si fuera fácil Todo el mundo lo hiciera Si fuera fácil Todo el mundo lo hiciera Pero ahí es donde está la cosa No es fácil Y la mayoría que hace Desiste Huye Eso lo puede hacer la mayoría Pero recuérdate que por eso La mayoría no llega a ningún lugar Llega la minoría Que resiste Que se esfuerza Que sigue Mira Dejarlo Desistir Colgar los guantes Eso Puede ser lo más fácil Pero no es lo mejor O por lo menos No es Lo que hacen Los mejores Los mejores siguen Dice el otro hermano Los mejores persisten Pastor Los mejores siguen Y hay una palabra para ti Dice David El mismo que está diciendo Esfuérzate Le dice después Esforzados todos vosotros Los que esperáis En Jehová ¿Cuántos están esperando en Jehová? ¿Cuántos están esperando en Jehová? Esfuércense Ay Pastor Oramos 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 El domingo Ya habían llamado A dos Una Una de las que habían llamado Una estomatóloga Que recién Había venido de Cuba Y le habían dado El permiso de trabajo O sea recién Le habían dado El permiso de trabajo Y la llamaron De la clínica Donde primero Había aplicado Y le habían dicho Que nos la llamaron De la clínica Domingo por la tarde Después que se hizo la oración Para darle un apoyo Oíme ¿Cómo estoy? Óigame Llegar de Cuba Tener el permiso de trabajo Ir Que tú apliques Te digan que no Venga Se ora por ti Te llaman Y oye esa mujer Ya esta semana Esta semana Fue la primera semana Que esa mujer Trabajó Y en lo que ella Se graduó en Cuba No como estomatóloga Pero allí de asistente Está en el área 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 Los que quieren servir a Dios El Nuevo Testamento Le dice una palabra Pablo le dice una palabra A Timoteo Le dice Sé buen soldado De Jesucristo Y luego le dice Por tanto Esfuérzate en la gracia Nosotros Los que quieran ser Verdaderos cristianos Yo estoy predicando Un mensaje Para verdaderos cristianos Los que quieran ser Líderes en este lugar Tienen que esforzarse En la gracia Dígale a su hermano Esto es para Águila Venía yo en mi jefe 54 Se me rompió Hice de Guaymar A Camagüey Solamente 80 kilómetros 7 horas de viaje Llegué Casé A los matrimonios Que iba a casar Cuando regresé Dije Padre Solamente un buen viaje Toma el control De esta mecánica Llegando a la entrada De Camagüey Miré al que estaba Al lado mío Y le dije Esto es para Águila Barón Esto no es para gallina La fe es para Águila Y tú sabes lo que más yo veo Yo no veo tantas águilas Muchas veces Yo lo que veo Es muchas personas Quejándose a veces Y casi siempre Los que más se quejan Son los que más Los que están empezando Y yo les digo Hagan como dice la Biblia En el libro de Hebreos Si tienen fe Dice el libro de Hebreos Capítulo 11 Saquen Por fe Saquen fuerzas De la debilidad La fe es un convertidor Que convierte La debilidad En fuerza En Tú sabes Qué significa Tú sabes Qué significa Bienaventurado El varón Que echó Sobre Jehová Su fuerza Cuando a ti Te queden Poquitas fuerzas Tú tienes que escoger Qué vas a hacer Con esa fuerza Si las malgastas O si las inviertes En Dios Si las malgastas Se te van a agotar Pero si las inviertes En Dios Dios te las va a multiplicar Por eso dice la Biblia Que Él da fuerza Al cansado Y le multiplica Que no tiene ninguna Ya Te quedan poca fuerza Tienes que echarla Sobre Dios Y tienes que convertir La debilidad En fuerza No te quejes Que otros Están peores Otros Están Peores Tú lo que tienes Que hacer Es creer Esto que te estoy Diciendo De parte de Dios Isaías 35 4 Dice Esforzaos No temáis Es aquí Vuestro Dios Viene con Retribución Y pago Nadie me ve Nadie me valora Dios Es el que te va a pagar Aplauden En lo que yo busco La hoja Por último Este es el puntico Más largo Los que se esfuerzan Comen del fruto De su trabajo La Biblia lo enseña Estás aquí conmigo todavía A ver Los que están dormidos Digan amén Todos ustedes Están dormidos Yo acabé de preguntar Los que están dormidos Digan amén A ustedes Lo que entendieron Fue los que están Conmigo A bueno Los que están Conmigo Digan amén Ok Escucha esto Si lo que voy a decir De verdad Tú estás conmigo Vas a decir amén Y cada amén Va a ser más fuerte Bien Uno Dos Tres Los que se esfuerzan Comen del fruto De su trabajo De su trabajo Guarden fuerza Porque tiene que ser Más fuerte cada vez Los que se esfuerzan Prosperan Los que se esfuerzan Dice la Biblia Que son los que van A entrar al cielo Los que se esfuerzan Dice la Biblia Que van a ser Coronados por el Señor Cuando Él venga En su reino Hay que esforzarse Pero con todo Y que lo estamos gritando Yo sé que hay mucha gente Que no se van a esforzar Ya yo lo estoy viendo Veo mucha gente Ahí Yo lo que quiero es lanzar Pero veo otro que dice Pero dice la Escritura Que el que conoce A su Dios Dice El que conoce A su Dios Se esforzará Yo te pregunto Conoces tú a Dios Yo no he perdido Mi tiempo en la iglesia He aprendido a conocerlo Cuando la gente Viene a desesperar Y me dice No puedo más Le digo Conozco a Dios Conozco esas palabras Casi siempre Cuando dicen No puedo más Ahí es cuando Él te sorprende La que tiene a tu lado Esfuérzate La segunda palabra Pastor Yo no sé Ni si lo diga Sé hombre Sé hombre ¿Cómo David le va a decir A Salomón Sé hombre Si Salomón era hombre David acababa Estaba terminando Recuerden Se llegaron los días En que tenía que irse Quería que su hijo Tuviera éxito Mira Esfuérzate Pero no solamente Esforzarte papá Dice Sé hombre Porque él sabía Que para poder llevar Toda la pesada Tarea del reino Salomón Iba a tener Iba a tener Que ser un hombre Pero un hombre En toda la extensión De la palabra Tú sabes Por qué se necesita Ser un hombre Porque ahí va el carácter Y muchas veces Lo que hacemos Con el esfuerzo Lo echamos a perder Con el carácter Y por qué Sé hombre A un hombre Porque Una cosa Es tener el sexo masculino Y otra Es ser un hombre Una cosa Es ser varón Y otra Es actuar Varonilmente Como dice la Biblia Esto está más profundo Sigo El día ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano Que me voy a meter Con ustedes ahora El día que nosotros Nacimos Se supo que había Nacido un varón Pero un hombre Se supo después Con el paso De los años Cuando creciste De acuerdo a las actitudes Que mostraste O que estás mostrando Ahora mismo Aquí en este tiempo Mamá supo Que había tenido un varón Pero mamá Ahora es que sabe Si tuvo un hombre Pero el día Que nacieron Las mujeres Levanten la mano Las mujeres Se supo Que había nacido Una niña Dijeron Es niña Pero no pudieron decir Es mujer Porque después Que tú creciste Y mostraste Tus actitudes Ante la vida De acuerdo Como tú Has sido Ahora es que sabemos Si nació Una mujer Una mujer De verdad O nació Una niña Está fuerte Sé hombre Sé mujer Es el consejo De la palabra Es una realidad En la iglesia Hay personas Que oran Que ayudan No te pueden Tener una conversación Si no mencionan Dos veces La escritura Pero no son hombres No son mujeres O por lo menos No se portan ¿Dónde está La ética? ¿Dónde está La fidelidad? ¿Dónde está La lealtad? ¿Dónde está El carácter? Somos como El camaleón Muchas veces Aquí somos Verde Porque este grupo Es verde Aquí somos Camelita Porque este grupo Es Camelita Necesitamos Ser fuertes Necesitamos Tener principio Te voy a dar otra Necesitamos Jugar Limpio Dice la que tiene A tu lado Dile Juega limpio Hello Aquí hay gente Que necesitan Definir Para qué equipo Van a jugar Gedeón Pastor Gedeón Le dijo Le dijo A los 300 mil Le dijo Los que estén Por Gedeón ¿Cuántos son? Vuelven a decir Ahora define No yo lo que quiero Es que las esposas Se vuelvan locas De verdad Y cuando Sientan a su esposo Hablando Lo que no tiene Que hablar O haciendo Lo que no tiene Que hacer Le digan Sé hombre Pero no se preocupen No se aflijan Como dice el pastor A mí Esto es para disfrutarlo Yo descubrí Yo descubrí en la Biblia Que los verdaderos hombres Y las verdaderas mujeres Están escasos Desde los tiempos De Salomón Porque todo el mundo Se conoce la historia El versículo que dice Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Solteros Escuchen esta palabra Que voy a decir Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Pero sabe que encontré Un texto también Para los hombres Dice Dice Salomón Capítulo 20 Verso 6 Proverbio dice Muchos hombres Proclaman cada uno Su propia bondad No yo soy esto Yo soy bueno en aquello No yo soy un tigre Yo soy un fiera Yo soy un animal Pero dice Pero hombre de verdad Hombre de verdad ¿Quién lo hallará? ¿Y tú sabes que es eso? Ese es el suspiro de un rey Pastor Ernesto Este es el suspiro de un rey Mira este es el suspiro de un rey ¿Cuántas decepciones No habrá tenido ese rey? Y dice ¿Quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? ¡Ay! Dice el rey Si yo me encontrara Antes de morirme Un hombre de verdad Que esté a mi lado Que me ayude Que no me dé por la espalda Ahora yo te voy a decir algo ¿Sabes que cosa es un hombre de verdad? Voy a decirte algunos ejemplos No hablemos mal De nuestras esposas Lo más feo de la vida Es una esposa Hablando mal de la esposa Echándole la culpa De que le va mal No es que ella No es que me va mal Porque ella no me ayuda Lo más feo de la vida Es una esposa Hablando mal del esposo Ese es tu hombre Segundo Hombre de verdad Mira Págale a quien le debes No apagues el móvil No pongas el buzón de voz Dale el frente Dile perdóname No me pagaron No me ha ido bien Te aseguro que tu acreedor Va a quedar contento Tal vez te dice Ok No tengas problema con eso Déjalo Tranquilo Esa es la palabra Que más me gusta Aquí de Miami Tranquilo Esta mañana Me fui a vestir Y no hallaba Combinación para este saco Y le dije a mi esposa Tranquila Esta es la yuma Sé hombre Sé mujer Sé agradecido Sé agradecido Mira La mano Que te da de comer No se muerde No se muerde Yo no sé Si yo le aguantaría Un galletazo A ningún hombre Nunca he estado En esa prueba Pero hay dos hombres A quienes yo Solo aguantaría Mi papá Que Dios lo sanó De cáncer A través del pastoral A mí en Pina del Río Y hoy es cristiano Y al señor obispo El obispo puede ahora Venir y mandarme Para la casa Yo no voy a ver Al hombre Que me está mandando Para la casa Yo voy a ver Al hombre Que me ha ayudado Y me ha bendecido Tanto en la vida Es para tabernáculo Y me hace pasar pena Y yo allí Como Tony Y el hígado Pero que voy a hacer Que es privilegio Que el obispo Me haga pasar pena Tú no sabes Que es un privilegio Para ti Que el pastor Te va a pasar una pena Que el pastor Juegue contigo No se quieren Parejar a los pastores Es un privilegio Que ya El pastor juegue contigo Es un privilegio No te sientas más Si te dice tú Mira cuando un pastor Te dice tú Te está acercando Cuando te dice hijo Ve allá Cuando evita los protocolos Te está acercando Cuando te pone el protocolo Ya tú no eres de la familia ¿Cómo tú te sientes aquí? ¿Como un hijo O como un esclavo? ¿Como un hijo? Ahora escucha Escucha Que no se olvide David David Fue un hombre ¿Tú sabes por qué? Porque David A su enemigo Al que se constituyó Su enemigo Lo tuvo dos veces ahí La primera durmiendo La segunda Haciendo necesidades Fisiológicas Metido en una cueva Y a Saúl Se le ocurre Ir a esa cueva Hacer sus necesidades Y David atrás Sin él saberlo ¿Se vino? Y David lo único que hizo fue Tenía una espada Le cortó un pedacito Del borde del manto Y le dijo Yo te vi Pero no le dio Por la espalda No le dio dormido Lo confrontado Le decía Yo estaba allí No podemos dar Por la espalda Sé hombre ¿Te gusta eso Para el título De este mensaje? Sé hombre La segunda Ejemplo que te voy a poner De que David Era un hombre Fue cuando David Ya en su reino Sentado Se acordó De su amigo Yonatán Y de que tenía Un pacto Y David era un hombre Se acordó De su palabra ¿Dónde están Los hombres De palabra? Pasaron años Y dijo Hay alguien De aquí De la casa De Yonatán Y ustedes conocen La historia Cumplió su palabra ¿Dónde están Los hombres Que cumplen Su palabra? Dice Sé ejemplo En palabra Número tres David se enojó Cuando Joab Su general De ejército Mató A Abner General de ejército De Saúl En tiempo De paz Le dijo Eso no se hace No había guerra No había necesidad Fuiste injusto Conmigo no andas más Y sabes una cosa David vivió En el rey Ahora él estaba Aconsejando En una cama Pero él Le estaba diciendo A Salomón Sé hombre Era un hombre Que había pasado Por el desierto Que crió ovejas Que se enfrentó A gigantes Que allí estuvo En una cueva Que estuvo huyendo Que había pasado Que tenía su historia Y la única vez Que David no actuó Como un hombre Fue cuando Engañó a Urias Es saber Si no fue un hombre Y le salió caro La única vez Que no actuó Como un caballero Fue cuando engañó Urias Tú sabes Tú sabes por qué Los problemas Tú sabes por qué Muchas veces Tenemos tantos problemas Y estamos arrastrando Tantos problemas Porque no actuamos Como tiene que actuar Un verdadero hombre Porque cuando no actuamos Como un verdadero hombre Lo que acarriamos Para nuestra vida Es consecuencia Y vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí ya Lo dejamos ahí Solteras Pónganse de pie Un momento Muchachitas Solteras Mujeres solteras Pónganse de pie Sean humildes La prima Voy a empezar Por la prima Quédense todas de pie Prima A ver esta entonces Si Bueno Te voy a dar una palabra Mira Cuando un hombre Se pare delante de ti Prima Atiéndeme Cuando un hombre Se pare delante de ti Y te diga ¿Quieres casarte conmigo? Tú sabes lo que Te está preguntando Ese hombre ¿Quieres depositar En mis manos Tus sueños de princesa Para yo hacerlo realidad? Tú tienes que mirar Ese hombre así Mira Y si no tiene Esta línea No No aplica Y los hombres Los solteros varones Pónganse de pie Mira esto Mira esto Vayan hasta A vernáculo Caballero Pónganse de pie Mira me voy a hacer El peinado ese Para predicar a ella Mira Cuando ustedes Le dicen a una muchacha Quieres ser mi novia Le está Quieres casarte conmigo Le están diciendo Confías en mí Para depositar Tus sueños De princesa Sobre mí Me haces responsable De tu futuro Hombre de verdad Quien lo hallará Muchachas Muchachos Mujer virtuosa Quien la hallará Y más en estos tiempos Hermano Cuando dice la Biblia Habrán hombres amadores De sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De los buenos Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los deleites Más que de Dios Que tendrán La apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De lo mismo Es difícil Ser un hombre Pero dice la Biblia Pero tú persiste En lo que has aprendido Has sabido Las sagradas escrituras Las cuales Te pueden hacer Sabio Porque toda escritura Es inspirada Por Dios Útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin De que el hombre De Dios Sea enteramente Perfecto En una sociedad Donde no hay Hombres La iglesia Está llena De hombres Perfeccionados Por el carácter Por la sangre Por el espíritu Por la presencia De Dios Hacelo fuerte Se lo vas a dar Ahora tienen que brillar Más que nunca Los valores Están viviendo En un país Que el matrimonio Homosexual Es legal Escuché la noticia Que ya se estrenó O se iba a estrenar La primera película Pornográfica En Nueva York Hay debate Si se aprueba O no Y de hecho Ya hay estados Que están Está aprobada La marihuana Y tú vives En esta nación Según corresponda Dile Sé hombre O sé mujer No podemos Redondear todavía Falta un punto Lo último Que le dice Salomón A David ¿Cuál fue? Guarda Los preceptos Miren hermanos Vamos a dejar la humildad O la falsa humildad Mejor dicho Todos queremos Que nos vaya bien Todos queremos Tener éxito Primero Esfuérzate Dios no bendice A los vagos Segundo Sé hombre Ten carácter Tercero Guarda Los preceptos De Jehová Esto es más corto Todavía Guarda Los preceptos De Jehová Mira Él le dice A su hijo Que tenía que hacer Y como hacerlo Y ahí donde nos pasa La educación A los niños Los que están criando Niños en la fe Le decimos Tiene que hacer esto Pero no le decimos Por qué Ni le decimos Para qué Él David se lo dice Salomón Le dice Guarda los preceptos De Jehová De esta manera Andando en su palabra Conforme está escrita Para qué Para que prosperes Y cuando recibimos Toda esa información Si lo hago Voy a prosperar Y esta es la manera Que tengo que hacerlo Porque esto funciona Si lo hacemos Conforme está escrito Esto funciona Si lo hacemos Conforme al modelo De Dios Hay dos sendas Hay dos opciones Senda número uno La senda del mundo De la perdición Del pecado De los deleites Y esa senda Tiene un solo destino Infierno Palabra que ya Ni se menciona Y la segunda senda Es el camino De la vida eterna Es el camino De la santidad Es el camino Que enseñó El Señor Y ese Tiene un solo destino Y es el único camino Que nos lleva Ese destino El cielo Todo el mundo Quiere que pase Con su vida Como pasó Con Enoch Dice que Dios Se lo llevó Nadie se quiere ir Con el diablo No, 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 no Ay, en paz Descanse Y el tipo No podía tomar Marrón Porque no podía Y el tipo El día del velorio Tenía ahí Cuatro mujeres Llorando No Porque entonces ¿Cómo quedo yo? La Biblia dice Sin santidad Yo quiero caminar Con Dios En el cielo Pero primero Tengo que caminar Con Él En la tierra Dice que Y andaba Enoch Con Dios Y Dios Se lo llevó Si tú quieres Caminar con Dios En el cielo Tienes que empezar Caminando con Él En la tierra 365 años Duró Enoch Caminando con Dios En la tierra Caminando con Dios En la tierra Oye Y aquí hay gente Hoy hay gente Que se convierten Y al año Se cansaron De caminar con Dios Y caminaron tanto Que llegó un momento Llegó un día Que cayó el sol Y Dios le dijo Enoch Tú sabes que Está cayendo la noche Y estamos más cerca De mi casa Que de la tuya ¿Por qué no vamos Para el cielo? Y Enoch le dijo Señor Ya aquí no hay nada Que ver Ya esto es lo mismo Walkering Walmart Taco Bell McDonald's Trabajo Vamos para el cielo Señor Estados Unidos Precioso Bello Ayer me llevaron Un lugar precioso Pero no hay nada Como el cielo No hay nada Como el cielo Si quieres llegar A Él Si quieres llegar A Él Tienes que andar En sus caminos No es Es conforme Está escrito Diga conmigo Conforme Está escrito No es andar Con la Biblia Es andar Según la Biblia Es diferente No es andar Con una Biblia Abajo del brazo Bendiciones Bendiciones No Es andar Por la Biblia Y que difícil Es andar Por la Biblia Sabe lo que le dijo El Señor Al profeta Jeremia Le dijo Conviértanse En ellos A ti Y no tú A ellos Eso era una palabra Suya En las asambleas De los jóvenes Eso era clave Ahí todo el tiempo Todo el tiempo Esa era la palabra Yo hago una pregunta Si la cosa Es convertirme Yo Si la cosa Es que ellos Se conviertan A mí Y no yo A ellos Agárrate De la siña Sonriendo ¿No? ¿Por qué siempre Tiene que ser El cristiano El flexible Al mundo? Oye Vamos con nosotros Eso no tiene nada de malo Unos traguitos No tiene nada de malo Ah está bien Ah para que no se pongan bravos Luego tú le dices Vamos a la iglesia Y le dices No yo no voy a la iglesia Ah siempre Tiene que ser El cristiano El flexible Si Se agarran de ahí Hasta cuando yo voy A adaptarme al mundo ¿Por qué el mundo No se adapta a mí? Oye Voy a hacer una pregunta Más fuerte todavía Hasta cuando el mundo Me va a enseñar a mí A gozarme Hasta cuando el mundo Me va a enseñar a mí A vestirme Hasta cuando el mundo Me va a enseñar a mí A hablar Hasta cuando el mundo Me va a enseñar a mí La música de ellos Yo creo que es el momento En que yo enseñe al mundo Lo que es el verdadero gozo Yo creo que es el momento En que yo enseñe al mundo Cómo es que se anda de verdad Yo creo que es el momento Que yo enseñe al mundo ¿Cuál es la música cristiana? Hay una canción Que he escuchado aquí Que dicen Yo soy así Ah Oh ¿No la han escuchado? ¿Cómo que usted No ha escuchado esa canción? Lo siento No te puedo complacer Yo soy así Y está Está hablando De que no puedo ser flexible No puedo ser flexible Estoy aquí terminándolo ya Mira la malicia del mundo Los malos pensamientos Pensamiento Las bajezas del mundo Dice la Biblia Ni aún se nombren Entre vosotros Eso fuera Eso fuera Cuando nos convertimos Dice la Biblia Hay restauración Dice Dios Si te convirtieres Yo te restauraría Queremos lo bueno de Dios Ay Dios Dame lo bueno Pero no queremos darle a nosotros De nosotros lo bueno a Dios Y yo te tengo aquí Una cosa simple Que te voy a decir Y es mi conclusión Si tú andas como a Dios Le agrada Si tú andas como a Dios Le agrada Entonces Él hará lo que a ti Te agrada ¿Te gustó? Ahora mira esta Si tú le das a Dios Lo que Él quiere Entonces Él te dará Lo que tú quieres ¿No te gustó? Sorry Esa es la palabrita De aquí Sorry Te meten un puertazo En la cara En una tienda Y dices Ay sorry Sorry ¿Se te meten al alto En el semáforo Así funciona No funciona de otra manera ¿Cuántos quieren el éxito de Dios? Esfuércense Dice el reverendo Que Dios se mueve Dios se mueve Dios se mueve Dos Sé hombre ¿Quieres ser un buen rey? Sé hombre Recuerda que tú eres rey de tu reino Tu reino a lo mejor para otros no es importante Pero para ti es tu reino Tu familia Tu casa Tu negocio Tu empresa Tu trabajo Tres Guarda los preceptos de Jehová Para que prosperes Para que te vaya bien Si papá abre la puerta Nadie cierra Pero si papá te hace así Te dice Ah tú crees que tú vas a ir lejos de mí Tan, tan, tan Te cierra todos los canales Y no hay conexión Esto no funciona de otra manera Amén Póngase de pie Toda la iglesia Aleluya Santo